Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo versus, en esta ocasión enfrentaremos a dos personajes, uno de DC Comics y otro de Marvel Comics, estoy hablando de Psycho de DC Comics y Spider-Man de Marvel Comics. Este versus fue pedido por arroba wichicaka2017, si alguien tiene un versus y quiere que se lo haga sean amables de dejarlo en la caja de comentarios, muchas gracias. Antes de comenzar recuerden que esta es solo mi opinión y no debe de ser tomada como una verdad absoluta pues cada quien tiene su propia opinión y su favorito en este versus, muchas gracias. Ok iniciamos con Psycho de DC Comics. Psycho es un asesino experto al que se le ordenó matar a Dick Grayson, alegando ser el asesino más feroz de Ciudad Gótica. Origen Psycho fue un amigo de la infancia de Dick Grayson llamado Raymond. Juntos actuaron el circo Harley, hasta que supuestamente se ahogó en un accidente después de que Dick dejara el circo. Luego se reveló que Raymond nunca se ahogó y que el incidente fue organizado por el señor Harley y en secreto Raymond fue trasladado hacia un lugar para ser convertido en un talón. Pero Raymond fue rechazado y arrojado a la selva, donde las aves le arrancarían los ojos. Raymond culpo de todo a Dick por haber abandonado el circo, convirtiéndolo en el candidato ideal para ser probado como un nuevo talón. Psycho significa el mejor o más alto en japonés. Psycho es también un homónimo de Psycho, psicópata en inglés. Una noche, Dick Grayson está yendo a casa cuando de repente Psycho, un hombre vestido con una armadura enfundando dos hojas largas y afiladas montadas en la parte superior de sus muñecas, salta contra Dick tratando de matarlo. Dos policías ven la escena y le disparan a Psycho para distraerlo. Dick aprovecha la oportunidad y se esconde en un callejón para ponerse el traje de Nightwing. Sin embargo, mientras que Dick se está cambiando, Psycho salta contra los policías y los mata en el acto. Dick, dándose cuenta de que la muerte de los policías fue su culpa, ataca al asesino. Psycho, sin darse cuenta de que Dick Grayson es Nightwing, intenta escapar, ordenándole a Nightwing mantenerse al margen del asunto. Nightwing no intercepta de nuevo y aprovecha para preguntarle por qué atacó a Grayson. Psycho le responde que Grayson es el asesino más feroz de la ciudad. Psycho ataca de nuevo y Nightwing lo esquiva, solo para darse cuenta de que el golpe de Psycho era para la torre de agua detrás de Grayson, la cual se derrumba, golpeando a Nightwing y arrojándolo a una pila de basura haciendo que se rompa una de sus costillas. Psycho intenta matarlo, pero es detenido por la carga eléctrica del traje de Nightwing la cual lo aturde pero no lo incapacita. Psycho dispara un cohete en un coche cercano y aprovecha que Nightwing va a salvar a las personas desafortunadas para escapar. Tiempo después, Nightwing visita al señor Harley y Psycho aparece también desde las sombras. Cuando Grayson se va a su casa, Psycho ataca al señor Harley y llama por teléfono a Dick, diciéndole que va a matar a Harley a menos que lo detenga. Dick monta su avión y parte para confrontar a Psycho. Cuando llega al circo, los dos entran en combate. En medio de la pelea, Psycho le dispara cohetes a Grayson, quien esquiva a todos. Sin embargo, un incendio se desata en el antiguo almacén y Dick se da cuenta de que debe poner fin a la lucha rápidamente, antes de que el señor Harley muera. Dick ve al señor Harley acorralado en una esquina con Psycho huyendo a matarlo, entonces dispara su cable de agarre al techo, tirándolo hacia abajo y formando una barrera entre Harley y Psycho. Dick entonces agarra al señor Harley y huye antes de que el almacén se consuma en llamas. En sus siguientes apariciones, Psycho es visto haciendo planes para acabar definitivamente con Nightwing. Tiempo después, Raya Bestry, integrante del circo Harley, amiga de Dick y compañera de Psycho, le revela a Nightwing que Harley está organizando un espectáculo para homenajear a los Grayson voladores, pero Dick sospecha que se trata de una trampa para ponerlo en manos de Psycho. Dick intenta cancelar el show, pero los miembros del circo vehementemente se oponen a esto. Al final, Dick acepta participar, pero pone un sensor en su teléfono para estar alerta por si Psycho aparece. Dick da el discurso de apertura del acto, pero cuando va detrás del escenario se da cuenta de que su alarma ha sido desactivada. Se coloca su traje y se enfrenta a Psycho, quien ya está dentro del circo. Psycho se quita la máscara, y Dick finalmente se da cuenta de que era Raymond. Debido a la sorpresa, Nightwing cae de la plataforma alta en la que estaba luchando. Dick dispara su cable de agarre, pero este es cortado a la mitad por un cuchillo lanzado por Psycho. Psycho culpa a Nightwing de haberlo convertido en lo que es ahora. Psycho entonces detona una serie de bombas dentro del circo, haciendo un gran agujero en el centro del escenario. Pero Psycho y Nightwing continúan su lucha en una plataforma. El asesino le cuenta su historia de cómo el circo es un campo de entrenamiento para los asesinos de la corte de los búhos, y que, puesto que él no fue un buen asesino, fue arrojado y abandonado a su suerte. Psycho es derribado de la plataforma y queda colgando de una mano, mientras Dick corta una de las cuerdas de la plataforma para apagar el fuego que se inició con las explosiones. La plataforma, la cual pesa 100 toneladas, golpea el suelo, lanzando toneladas de arena por todos lados, extinguiendo el fuego. Psycho es capturado por Nightwing en su cable de agarre, pero Psycho corta el cable y los dos caen en el agujero del centro del circo. Psycho revela que él y Raya planearon juntos eso, entonces Raya aprieta un botón que abre las salidas del circo, permitiendo que las personas atrapadas en el interior intenten escapar. Psycho le revela que Grayson estaba destinado a ser el próximo talón del circo, pero esa posibilidad se esfumó cuando sus padres murieron y fue adoptado por un multimillonario. Psycho cae más hondo en el pozo, y Nightwing trata salvarlo, pero Psycho le dice, tú no conseguirás salvarme, y corta el cable, cayendo hacia su muerte. Muy bien ahora pasaremos a hablar de los poderes y habilidades de Psycho. Poderes y habilidades Psycho no parece tener superpoderes, pero es muy rápido y ágil, gracias a su formación como un acróbata del circo Harley. Él es capaz de saltar a gran altura y trepar por los edificios. Psycho lleva un traje que parece aumentarle su resistencia, ya que es capaz de soportar la descarga eléctrica del traje de Nightwing sin ser noqueado. El traje también está equipado con dos garras largas y afiladas en cada mano y varios cohetes mano que son lo suficientemente potente como para destruir un coche pequeño. Psycho también dice ser más rápido que Nightwing, y lo ha demostrado en sus batallas contra Nightwing al estar a la par con él en términos de habilidades de lucha. No se sabe si Psycho es ciego o no, sin embargo las cicatrices alrededor de los ojos y el color de sus pupilas sugieren que lo es, sin embargo, su traje está equipado con gafas que pueden mejorar su visión. Fuerza, es capaz de darle pelea a Nightwing y forcejear con él. Resistencia, aguanta la descarga eléctrica del traje de Nightwing y sus golpes. Aguanto que los pájaros le dañaran los ojos. Velocidad, puede seguirle el ritmo a Nightwing. Inteligencia, sabe hacer planes para acabar con Nightwing. IQ de combate, fue entrenado por la corte de los búhos para convertirse en un talón siendo que estos son básicamente asesinos entrenados para hacerlos mejores. Habilidades Agilidad, garras. Resistencia, combate desarmado, generación de explosiones, mediante sus misiles. Debilidad, condición humana. Cayó desde una gran altura y murió. Muy bien eso sería todo por parte de Psycho y ahora pasamos a hablar del rival de Psycho en este versus. Spider-Man, nombre de nacimiento. Peter Parker, nacionalidad. Estados Unidos, sexo. Masculino, color de pelo, castaño. Color de ojos marrón castaño. Familiares. Richard Parker, padre. Fallecido. Mary Parker, madre. Fallecida. Benjamin Parker, tío. Fallecido. Mebel Raley, tía. Jai Jansson, tío político. John Johne Jansson, primo político. John Johne Jansson III, sobrino político. Mary Jane Watson, exesposa. Espero que estés mirando, tío Ben, porque lo he hecho por ti. Puse a salvo a todo el mundo. Impedí que tuvieran miedo. Y lo hice divertido. No importa que la mayoría de ellos nunca habrían levantado un dedo por Peter Parker. No es por eso por lo que lo hice. Lo hice porque es lo correcto. Porque es lo que tú habrías hecho. Fuiste más que un padre para mí, Ben Parker. Más que un modelo a seguir. Fuiste mi héroe. Ahora me toca a mí. Porque, a partir de ahora, yo seré el tuyo. Ya verás. Lo daré todo. Nos divertiremos. Nunca me rendiré. Y va a ser asombroso. Peter Parker diagonal Spider-Man. Spider-Man. También conocido por su identidad secreta. Peter Parker es un superhéroe protector de la ciudad de Nueva York. Peter Parker fue mordido por una araña radiactiva en la exhibición científica en Midtown High School cuando era un estudiante de secundaria. La picadura le llevó a desarrollar poderes y habilidades de araña sobre humanos a los de una araña, como fuerza, velocidad, agilidad, salto, reflejos, resistencia, durabilidad, coordinación y equilibrio sobre humanos. Pronto pudo trepar paredes y techos como una araña que se arrastra por las paredes y puede sentir el peligro usando su habilidad de precognición llamada sentido de araña. Utiliza sus dispositivos montados en la muñeca llamados disparadores de telarañas que le permiten disparar sus redes artificiales a sus enemigos y usarlas para salvar a las personas. Cuando dejó escapar a un ladrón que luego asesinó a su tío Ben, Peter aprendió que, con gran poder, viene gran responsabilidad, que lo inspiró a usar sus poderes para luchar contra el crimen en favor de las fuerzas del bien, convirtiéndose en el sorprendente Spider-Man. Origen Peter Benjamin Parker es el hijo de Richard y Mary Parker, ambos agentes de la CIA y posteriormente de SHIELD. Su última misión fue infiltrarse como agentes dobles en la organización de Albert Malik, que tomó el nombre de Cráneo Rojo, el gran enemigo de Capitán América. Albert averiguó sus planes y provocó un accidente aéreo que acabó con sus vidas. Cráneo Rojo luego se encargó de que sus padres fueran acusados de traición. Después de que sus padres murieran, el pequeño Peter quedó al cuidado de sus tíos Maggie Ben Parker, que vivían en Forest Hills, un barrio de Queens, en Nueva York. Con el tiempo, Peter Parker se convirtió en un joven estudiante, amante de la ciencia, tímido y bastante inadaptado de 15 años, que soportaba las bromas de sus compañeros de colegio, sobre todo las bromas de Flash Thompson, la estrella del equipo de fútbol americano del instituto, y el chico más popular que salía con Lee Salan. Durante una visita estudiantil a CIA a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, patrocinado por el General Tectronics Corporation, Peter fue picado por una araña que había sido expuesta a los experimentos radiactivos que allí se llevaban a cabo. Sin saberlo, dicha araña cayó de su mano, y también mordió a una chica, sin dimón en el tobillo antes de que muriera a causa de la radiación. Esto provocó que paulatinamente Parker adquiriera poderes sobre humanos, la velocidad, fuerza y agilidad proporcionales a las de una araña de su tamaño, un sentido arácnido, que le avisa de peligros y la habilidad de adherirse y desplazarse por cualquier muro o pared, independientemente de su horizontalidad. Luego se las ingenia para construir un mecanismo que le permite lanzar un viscoso producto químico a manera de telaraña. Su primera aparición pública tuvo lugar cuando vio un espectáculo de lucha libre, donde ofrecían un premio a quien aguantara tres minutos frente a un luchador profesional. Interesado en probar sus nuevos poderes, Parker decidió aceptar el reto. Se puso una máscara para esconder su cara y así evitar la vergüenza si perdía, pero derrotó con facilidad a su adversario. Un cazador de talentos le filmó y le ofreció un espacio en un programa de televisión. Peter aceptó la oferta y se hizo llamar a sí mismo el asombroso Spider-Man, decidiendo utilizar este medio como trampolín para hacer carrera en el mundo del espectáculo. Durante los siguientes días, Parker fabricó un fluido especial que imitaba la tela de araña, además de un mecanismo para disparar dicho fluido. También cambió su máscara por un traje de cuerpo entero. Una vez preparado se presentó en televisión y tuvo un éxito inmediato. Tras terminar el programa, Peter dejó escapar a un ladrón, pese a que hubiera podido detenerlo con facilidad. Algunos días más tarde al volver a casa encontró que su tío Ben había sido asesinado por un ladrón, que se había refugiado en un almacén abandonado, donde la policía lo había rodeado. Desconsolado adoptó de nuevo la identidad de Spider-Man y lo capturó rápidamente descubriendo que había sido el mismo ladrón que había dejado escapar en los estudios de televisión. Desde ese día decidió luchar contra el crimen bajo la enseñanza que, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Con el tío Ben muerto, Peter y su tía May no tenían una fuente regular de ingresos, aparte de los subsidios sociales. Debido a que su tía May estaba muy débil y enferma para trabajar y la gente lo veía como solo un menor de edad frágil, le resultaba imposible conseguir un trabajo para pagar las crecientes deudas. Spider-Man tuvo problemas para seguir su carrera porque el dueño del periódico El Diario El Clarín, John Honna Jameson, inició una campaña en contra del arácnido basándose en que es una mala influencia para los niños y un criminal por tomarse la justicia por su mano. Estas protestas comenzaron a tomar efecto y su representante terminó abandonándolo, impidiéndole también así conseguir dinero como Spider-Man. Peter trató de conseguir dinero irrumpiendo en el edificio Baxter, hogar de los cuatro fantásticos y proponiéndoles unirse a su grupo, al creer que reciben ganancias de sus proezas heroicas. Lógicamente fue rechazado bajo el fundamento de que los cuatro fantásticos son una familia y no una empresa, por lo que no cobran por los servicios que prestan al mundo. Los problemas con la prensa aumentaron cuando él salvó al astronauta Johanna Jameson III de su cápsula espacial desviada y Jameson, padre de John, lo culpó por el accidente. Peter finalmente encontró una oportunidad a través de una recompensa que ofreció el diario El Clarín por fotos del criminal conocido como El Buitre. A partir de ese momento, Peter sacaría fotos de sí mismo en acción y las vendería al Clarín, a cambio que no se le cuestione el cómo consigue las fotos. También afrontó al enmascarado Clash, quien en realidad era el adolescente Clayton Cole y había desarrollado un conjunto de armas sónicas. Clayton había sido fanático de Spider-Man en su carrera del espectáculo, pero tras un encuentro con éste, al notar su preocupación por el dinero y humillándolo frente a un show en vivo de internet, decidió convertirse en supervillano para obtener dinero fácil, adquirir fama y derrotar a lanzarredes. Spider confrontó a Clash en varias ocasiones, pero éste había demostrado ser más poderoso que Spider-Man y más inteligente que Peter Parker, venciendo al trepamuros en cada ocasión. En una batalla final en la preparatoria Midtown, Spider utilizó una serie de bromas y chistes para confundir al villano y amainar el temor de los civiles. Así, Spider-Man pudo vencer a Clash usando el clásico, Parloteo Parker, de su tío Ben. Spider-Man se enfrentó durante la secundaria por primera vez a varios oponentes que luego pasarían a ser recurrentes en sus historias, como Camaleón, un maestro del disfraz, Doctor Octopus, científico con cuatro tentáculos metálicos adheridos a su cuerpo, Hombre de arena, prófugo transformado en arena por un accidente nuclear, Electro, un electricista que obtuvo poderes tras una descarga eléctrica, Mysterio, un ladrón que usa efectos especiales para cometer sus delitos, Craven, un cásado. Dispuesto a atrapar a Spider-Man, Scorpion, detective privado transformado a un ser con habilidades de un escorpión, contratado por Jameson para capturar a Spider-Man, el lagarto, un científico accidentalmente transformado en un reptil gigante, y los mata arañas, robots creados por el científico Spencer Said para destruir a Spider-Man y financiado por Jameson. Spider-Man afrontó cada desafío con sus poderes, inteligencia y sentido del humor. Meses después, un criminal llamado el Duende Verde, atrajo a Spider-Man a una trampa usando una recompensa como carnada. Con la ayuda de Hulk, Spider-Man se salvó de su fin a manos de este nuevo villano. Peter también conocería a varios compañeros de su trabajo, como a Elizabeth, Betty, Brand, la secretaria de Jameson y su primer interés amoroso, y a Edward, Ned, Letts, un reportero interesado en Betty. Mientras la tía Ma intentaba presentar a Mary Jane a su sobrino, Spider-Man se enfrentó a los líderes del crimen organizado, Crime Master y Duende Verde, aunque el primero fue derrotado con la ayuda de Frederick Fosbel, el reformado Big Man. Harto del acoso de Jona, Peter intentó vender fotos al diario El Globo, pero abandonó la idea cuando su editor Bernay Buschkin mostró demasiada curiosidad acerca de sus métodos. Después de capturar al hermanastro criminal de Liz Allen, hombre ignio, Peter se graduó del colegio con las mejores calificaciones de la historia del mismo, lo que le otorgó una beca de ciencias en la universidad en Pied Estate. Flash también consiguió una beca por sus logros en atletismo. Con el tiempo, Peter Parker se graduó de la preparatoria, lentamente abandonó sus costumbres antisociales y comenzó a hacer amigos dentro del grupo universitario, como Harry Osborne y Gwen Stacy. Flash Thompson ya no contaba con sus seguidores de la secundaria y con el tiempo fue aceptando a Peter y llegaron a volverse amigos. Por otra parte, Liz Allen abandonó los estudios. Peter, Harry y Gwen fueron compañeros en el laboratorio de química del profesor Miles Warren, que realizaba experimentos secretos de clonación en la universidad, y que se sintió atraído hacia Gwen. Inicialmente, Harry y Gwen consideraban que Peter era un tanto snob, sin saber que éste estaba preocupado por la última hospitalización de la tía Ma. Al descubrir que Ma estaba muriendo debido a transfusión de la sangre radioactiva de Peter, Spider-Man hizo que el Dr. Connors creara un antídoto, pero antes de poder administrarlo, el héroe quedó atrapado en un derrumbamiento tras una batalla contra el Dr. Actepes. Forzado a sus límites físicos y mentales, Spider-Man se liberó a tiempo de poder salvar a la tía Ma. Mientras ésta se recuperaba, un Peter más relajado se hizo amigo de Harry, Gwen, e incluso Flash, y los cuatro se unieron como una pandilla de amigos que se reunía en el Café Coffee Bean. Poco después, el Duende Verde descubrió que Peter Parker era Spider-Man, y tras capturarle le reveló ser Norman Osborn, padre de Harry. Parker se liberó, y la batalla terminó con un shock electroquímico accidental que dejó a Norman Osborn amnésico, sin recordar ser el Duende Verde. Mary Jane Watson los Vengadores le ofrecieron unirse a sus filas, pero Spider-Man suspendió su examen de iniciación, debido a que Peter se negó a capturar al atormentado Hulk, y más adelante se autoconvenció de que trabajaba mejor en solitario. Al mismo tiempo, incapaz de seguir evitando el conocer a Mary Jane Watson, Peter se llevó una grata sorpresa al comprobar que era una muchacha hermosa y jovial, sin saber que ésta era consciente de su doble identidad. Durante su primera cita, ambos viajaron por la ciudad en la nueva motocicleta de Peter para fotografiar al nuevo criminal, Rhino. Después de batallas contra el lagarto, Socker y otras amenazas, Peter se mudó al apartamento de Harry, libre de alquiler. Sin embargo, desgastado por las publicaciones de Yohune, el miedo que inspiraba en los ciudadanos, la salud frágil de tía Ma, sus notas en descenso, y su falta de vida amorosa, Peter abandonó su identidad de Spider-Man. Mientras disfrutaba pasando más tiempo en la universidad, con sus amigos y familia, las actividades criminales se dispararon con Kingpin al mando del imperio criminal. Fred Fosbel se unió brevemente a la banda de Kingpin, pero al final sacrificó su vida para ayudar a que Spider-Man, de vuelta a la acción, salvara a Jona Jansen de las manos de Fist. Ha llegado a formar parte de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Ok dejaremos por aquí la historia de Spider-Man. Ahora pasaremos a hablar de los poderes y habilidades de Spider-Man. Poderes y habilidades Fisiología de las arañas Spider-Man posee sus asombrosos poderes y habilidades de arañas sobrehumanos que son proporcionales a los de una araña, otorgados por la araña radiactiva, comúnmente conocida como H.E. Aranea Tepidario Run, que mordió a Peter Parker. Las enzimas radiactivas con compuestos mutagénicos de la sangre de la araña fueron transferidas durante la picadura y produjeron numerosos cambios en Spider-Man, otorgándole poderes asombrosos, tales como fuerza sobrehumana, velocidad, agilidad, salto, reflejos, resistencia, durabilidad, equilibrio, capacidad para escalar paredes, sentido de araña y factor de curación acelerado, de los cuales Spider-Man aparentemente sólo manifiesta algunos en niveles más bajos, siendo en realidad su potencial. Mucho mayor a medida que avanza. Es un representante totémico del espíritu araña místico, pero Peter tiene niveles extraordinarios de poder cuando se lo propone. Fuerza sobrehumana Spider-Man posee su fuerza sobrehumana, que se conoce como, fuerza proporcional a la araña, o, fuerza arácnida, que ha variado de un escritor a otro, siendo a veces un poco más fuerte que el Capitán América. Spider-Man es capaz de realizar admirables hazañas de fuerza, pudiendo levantar cientos de veces su propio peso. Desde sus inicios, su fuerza ha sido oficialmente clase 10, lo que significa que es capaz de levantar 10 toneladas o más de mil toneladas de peso por encima de su cabeza utilizando ambos brazos, aunque posteriormente puede levantar hasta 20 toneladas tras sufrir una mutación en el brazo, manos de la reina y experimentando una evolución al renacer. La extraordinaria fuerza de araña de Spider-Man le ha permitido levantar coches o autobuses e incluso tanques con gran facilidad. Normalmente no usa toda su fuerza, pero cuando se usa contra enemigos más poderosos que él, esta es un arma mortal, combinándola con su extraordinaria velocidad y agilidad y con su extraordinario sentido arácnido puede ir de la mano con los más poderosos. Héroes o villanos del universo Marvel, en una ocasión logró sostener la mitad de un edificio entero. Velocidad sobrehumana Spider-Man posee su velocidad sobrehumana, que se denomina, velocidad proporcional de una araña, o velocidad de araña, lo que lo convierte en uno de los héroes que se mueven más rápido en el universo Marvel, su factor de velocidad y sus reflejos son varias docenas de veces más rápidos que cualquier persona en perfectas condiciones físicas. Ha mencionado sobre sí mismo que sus reflejos son 40 veces más rápidos que los de las personas. En más de una ocasión se ha movido más rápido que las balas, incluso cuando ya han sido disparadas, demostrando su increíble velocidad y reflejos. Spider-Man incluso es capaz de interceptarlos con sus telarañas. Puede que muchos lo ignoren, pero Spider-Man puede correr a velocidades sobrehumanas. En más de una ocasión ha demostrado que puede superar las 60 millas por hora, su velocidad para correr como corresponde a su clase sobrehumana ronda las 100 millas por hora, es decir alrededor de más de 160 k-diagonal h, los atletas olímpicos sólo alcanza los 36 k-diagonal h. Es posible que esta habilidad no se vea mucho porque generalmente prefiere saltar o balancearse. Fue capaz de esquivar un rayo eléctrico de la mutante conocida como tormenta. Agilidad sobrehumana Spider-Man posee su agilidad sobrehumana que se denomina agilidad proporcional de una araña o agilidad aracnida, cuyos poderes le dieron una increíble flexibilidad corporal. Sus tendens pueden extenderse mucho más que los de la gente común, lo que le permite adoptar sus características posturas de araña. Su combinación de agilidad, velocidad y reflejos le permiten esquivar incluso los ataques de seres como Dazzler y Lightmaster quienes, por la naturaleza de sus poderes, pueden estar a la velocidad de la luz. Spider-Man ha mencionado sobre su propia velocidad que cuando se mueve todo parece ir en cámara lenta, y que también puede ver los movimientos de demonio veloz. Combinando su velocidad, reflejos, agilidad y, sobre todo, su sentido arácnido, Spider-Man siempre ha sido capaz de enfrentarse a superhumanos con capacidades de velocista. Salto sobrehumano Spider-Man posee su salto sobrehumano el cual tanto su fuerza, velocidad y agilidad le permiten realizar saltos extraordinarios y de alta velocidad, pudiendo recorrer 100 metros en un salto de longitud y 30 metros de altura. Sumado a todo esto su capacidad para adherirse a cualquier superficie, hacen de Spider-Man un luchador extraordinario porque puede atacar desde cualquier posición. Reflejos sobrehumanos Sus reflejos y movimientos le permiten esquivar casi cualquier objeto que viaje a grandes velocidades, balas, proyectiles, rayos láser, etc. Su capacidad de movimiento y reflejos son tales que él es prácticamente intocable. Su extraordinaria agilidad, reflejos y velocidad le permitirían escapar de un grupo de agentes de SH y ELD como si nada, llevándose a Mary Jane con él y esquivando a la vez los disparos. También Spider-Man esquivaría fácilmente los disparos del buitre que también posee fuerza, reflejos y velocidad aumentados mucho más allá de los límites normales. Resistencia sobrehumana La resistencia física de Spider-Man también le permite mantener la respiración por un tiempo prolongado, incluso por encima de los 20 minutos. Spider-Man permanecería enterrado vivo y dos semanas drogado por un preparado especial de Craven el cazador que lo haría aparentar estar muerto, sólo su poderoso organismo le permitiría a Peter sobrevivir bajo tales circunstancias, literalmente sin aire, agua, ni alimento. Durabilidad sobrehumana Este increíble poder físico le da también una resistencia superhumana pudiendo resistir la fatiga y el cansancio durante horas e incluso días. También su durabilidad es de niveles superhumanos, siendo sus tejidos más duros que la de los demás mortales, permitiéndole resistir ataques y daños físicos que matarían a cualquier persona normal. Su durabilidad superhumana le permitirían también sobrevivir al derrumbe de un edificio, siendo sepultado bajo miles de toneladas de acero y concreto, a pesar de estar muy lastimado Peter se iría abriendo paso entre los escombros, levantando a su vez inmensas secciones del edificio colapsado, sólo su extraordinaria fuerza y resistencia le permitirían liberarse y sobrevivir en donde cualquier otro que no sea invulnerable hubiera fallecido. Factor de curación Aunque no posea capacidades regenerativas como Deadpool o Wolverine, su resistencia y fuerzas físicas superhumanas también le dan un factor de curación muy rápido, pudiendo curar heridas en horas o días lo que a una persona normal le tomaría semanas. Su metabolismo aumentado también le da gran resistencia al envenenamiento. Él ha resistido dosis capaces de matar a cualquier otro, pudiendo combatir sus efectos en tan sólo cuestión de instantes. Cuando el nuevo buitre, James Natala, expulso ácido directamente en la cara de Spider-Man, la sustancia traspasó su máscara dañando directamente sus ojos dejándolo ciego, pero su factor curativo le permitió sanar todo el daño causado y recobrar la vista completamente en tan sólo minutos. Trepa muros No sería Spider-Man sin este poder. La araña radiactiva que picó a Spider-Man, produjo una mutación en el cerebelo de Peter, como consecuencia él puede controlar mentalmente el flujo de atracción interatómica, electrostática, entre el límite molecular de las superficies, así supera la repulsión normal de electrones y permite su increíble potencial de adhesión. Esta capacidad de afectar la atracción entre superficies está limitada hasta ahora al cuerpo de Spider-Man y especialmente concentrada en sus manos y pies. El poder que más caracteriza a Spider-Man es su habilidad para subir por las paredes, su poder de adhesión es tan grande que se necesitan varias toneladas de peso para desprenderlo. Marca de Khan Varios años después, a Spider-Man desarrollaría la habilidad característica de Khan, pudiendo concentrar el flujo interatómico para quemar la superficie de lo que toca. La ocasión más importante donde Spider-Man usó este poder fue en la cacería siniestra donde desfiguró la cara de Sasa Kravinov. Sentido arácnido Spider-Man posee un sentido extrasensorial o sentido arácnido que le avisa de los potenciales peligros inmediatos con una sensación de hormigueo en la parte posterior de su cabeza. La naturaleza precisa de esta habilidad es desconocida, pero según lo dicho por Silk, este sentido es como un hilo psíquico conectado a la red de la vida y el destino, lo cual parece ser una respuesta simultánea y clarividente a una compleja variedad de fenómenos que le advierte varias centésimas de segundo antes de producirse el peligro, caídas, balas o incluso, peligros indefinidos. El sentido también puede crear una respuesta general de varios minutos de antelación ante una amenaza sin saber su naturaleza y puede discernir la severidad del peligro gracias a la intensidad del hormigueo. Su sentido es tan efectivo que le permite luchar en total oscuridad o con enemigos totalmente invisibles, hasta cierto punto es más efectivo que el radar de Daredevil. Este sentido arácnido también percibe las emisiones de ciertas frecuencias de onda de radio. Gracias a esta facultad Peter Parker puede localizar sus rastreadores arácnidos. Sentidos mejorados Los sentidos de Peter Parker pueden casi congelar el tiempo a su alrededor, para él, el paso de segundos son momentos congelados en el tiempo. Su sentido arácnido percibe el mundo como frames, fotogramas, pausados en un VCR, en donde la acción se ralentiza. Estos momentos, Spider-Man lo siente a veces como horas aunque son instantes, milisegundos, incluso puede percibir los acontecimientos a su alrededor, como el movimiento de un músculo, un soplo de aire cuando un objeto es movido o imaginar el sonido, imaginar porque posiblemente en estos momentos está moviéndose más rápido que el sonido, de un arma cuando alguien jala ligeramente el getilo, casi puede sentir la bala acomodarse en la recamara. Esto demuestra que los sentidos y habilidades físicas de Peter trabajan en niveles de velocidad increíbles. Conexión arácnida con Silk, debido a que él y Cindy fueron mordidos por la misma araña, sus sentidos arácnidos están conectados, por lo cual Spahida puede encontrar y sentir a Silk y viceversa, aunque posiblemente Peter tenga esta capacidad en un grado más limitado debido al alcance de su sentido arácnido, mientras Silk ha demostrado poder rastrearlo incluso estando en realidades diferentes. Esta conexión, al parecer, también podría ser la responsable de la fuerte atracción entre Spider-Man y Silk. Equilibrio perfecto Spider-Man también tiene la asombrosa habilidad de un perfecto balance y equilibrio, desde prácticamente cualquier punto imaginable. Piku de combate Todos los poderes de Spider-Man ya lo convirtieron en un increíble luchador contra el crimen, habiendo derrotado a delincuentes comunes y supervillanos. Su estilo de lucha se derivaba de sus poderes de araña, lo que le permitía lograr estilos de lucha acrobáticos en artes marciales y habilidades de combate cuerpo a cuerpo, superando incluso a los artistas marciales más experimentados y entrenados de todos los tiempos. Spider-Man ha ido mano a mano con los criminales, superándolos rápidamente y con facilidad. Se ha enfrentado a supervillanos, ninjas y expertos en artes marciales durante años desde sus inicios y siempre se ha mostrado superior a todos ellos. Incluso cuando ha sido superado en número 30 a 1, ha enfrentado y derrotado a todos los ninjas llamados la mano, quienes no son shinobi comunes, sino expertos con habilidades sobrehumanas, pero a pesar de esto, Spider-Man ha demostrado ser superior a todos ellos ya que superarlos rápidamente y derrotarlos con sus hazañas sobrehumanas de fisiología de araña. Spider-Man ha demostrado superioridad en combate incluso ante oponentes como Puño de Hierro, cuyas habilidades están en niveles sobrehumanos, luchando ambos incluso en total oscuridad. Spider-Man guiado por su sentido arácnido y Puño de Hierro por sus espectaculares instintos de batalla, Spider-Man resistió su técnica del Puño de Hierro. Inclusive admitiría que a pesar de ser uno de los más extraordinarios peleadores del planeta, él no sería posiblemente capaz de derrotar en combate a Spider-Man. Peter ha sido entrenado por el Capitán América en el combate sin armas. También recibió entrenamiento formal de combate por parte de Sanchi a través de la recomendación de Julia Carpenter, como un medio para compensar la pérdida temporal de su sentido arácnido. Juntos, crearon un nuevo estilo de artes marciales, el Camino de la Araña, y la habilidad de Peter con este método de lucha aumentó considerablemente tras el regreso y la amplificación de su sentido arácnido. El conocimiento de estas capacidades marciales unidas a su admirable sentido arácnido, convierten a Spider-Man en uno de los mejores combatientes en el planeta. No por nada, sus hazañas incluyen derrotar al Lord de Fuego, Heraldo de Galactus, Dakin, Wolverine, Hook, los seis siniestros, los cuatro fantásticos, los X-Men en solitario, Spider-Man, Otto Octavius, Spider-Woman, Iron Man y Morlun. Inteligencia Peter Parker es un genio. Aparte de sus asombrosos poderes y habilidades físicas, él es una de las personas más inteligentes de la Tierra, ya que su coeficiente intelectual es de 250, esta inteligencia es la que le ha permitido siempre a Peter triunfar en incontables ocasiones, contra enemigos que lo han superado en poder y medios. También unido a su genio, está su gran sentido del humor y sentido del deber, así como su extraordinaria voluntad de no darse por vencido nunca. Peter tiene una afinidad natural para todos los campos de las ciencias, él ha demostrado ser un excelente inventor y un consumado químico y físico. Por la juventud de Peter aún no ha alcanzado el estatus de Richards, Banner o Stark, pero su genio y potencialidad han sido reconocidos por las mentes más brillantes del universo Marvel. Peter de hecho ha igualado los test académicos de R.I. de Richards cuando éste tenía su misma edad. Adicionalmente a sus poderes, Peter creó sus lanzadores de telaraña, las cuales imitan perfectamente las propiedades de una tela natural de araña, siendo extremadamente resistentes y elásticas, y que pueden ser de diferentes clases. Una forma de ésta es semilíquida que un poder adhesivo enorme, también como una delgada línea increíblemente fuerte la que usa para balancearse, y en forma de una enorme red que puede atrapar a sus enemigos. También la potencia con las que son disparadas estas redes le sirven como armas, pudiendo golpear con ellas y lanzarlas como pequeñas bolas de impacto. R.I. de Richards reconocería que la inteligencia y habilidad científica de Peter lo ha impresionado más de una vez, pidiéndole incluso permiso para analizar sus maravillosas telas de araña, creadas por Peter en su adolescencia y mejoradas con el paso del tiempo. Peter reconocería que basó su creación en estudios previos que Reed hizo de polímeros sintéticos para su programa espacial, Reed reconocería entonces que el genio de Peter llevó su trabajo en direcciones que nunca imaginó. Peter diseñó también sus rastreadores arácnidos que están calibrados para emitir señales que son recepcionadas a través de su sentido arácnido y que le sirven para rastrear y seguir secretamente a cualquiera. La tecnología desarrollada por Peter en sus rastreadores es tan avanzada que incluso la armadura extremis de Iron Man fue incapaz de detectarla. Tony reconocería que este dispositivo era una asombrosa pieza de tecnología al igual que sus telarañas y que de patentarlas, Peter podría ganar billones de dólares. Ha tenido reconocimiento por Henry Pyn de que Peter fue capaz en su adolescencia y siendo aún escolar de desarrollar la técnica de interfase con su sentido arácnido, similar a la que Pyn creó para comunicarse con los insectos y que le tomó años y siendo ya adulto y profesional desarrollarla. Voluntad indomable Peter posee una gran fuerza de voluntad, totalmente libre de maldad o tentaciones. Gracias a esta es capaz de emerger de la derrota un más fuerte. Sumado a esto, posee un inquebrantable sentido de justicia y responsabilidad más una fuerte moral que lo han convertido en uno de los héroes más perdurables e icónicos del universo Marvel. Todo esto hace que Peter sea imposible de controlar mentalmente. Un mutante con el poder de drenar energía mental había controlado una pequeña ciudad, pero no pudo drenar ni controlar la fuerte voluntad de Spider-Man. Judas Travler poseía poderes ciónicos y la capacidad de alterar la percepción de la realidad. Fascinado por descubrir la naturaleza del mal, visitó el Instituto Ravencroft, un centro de máxima seguridad para el estudio de supercriminales, en donde descubrió que en el interior de sus mentes el nombre de Spider-Man resonaba constantemente como un mantra para los villanos. Obsesionado con comprender a Spider-Man, quien llevaba momentáneamente el uniforme de la araña escarlate, Judas escudriñaría dentro de su ser, proponiéndole sacrificar una sola vida, una insignificante, alguien indigno de vivir a cambio de resucitar a su tía Ma. A pesar de las habilidades mentales de Judas, la fuerte voluntad de Spider-Man le permitiría sobreponerse al control y dominio del poder de Judas. Peter también se mostraría resistente al control mental de Sitcho Man, poderoso enemigo de los cuatro fantásticos, gobernante de muchos mundos en el microverso, y que puede controlar las emociones de los seres mediante un dispositivo que afecta el cerebro y que le permite controlar el odio, el miedo y la duda de sus enemigos. Su fuerte sentido de responsabilidad le permitiría a Peter sobreponerse a su control y así rescatar a los jóvenes héroes de la Academia de Vengadores que estaban bajo su cuidado. Debilidades a diferencia de muchos superhéroes, Spider-Man no tiene una debilidad a la cual es automáticamente vulnerable, pero en los últimos años se han creado métodos para hacerlo vulnerable en combate. Interrupción del sentido arácnido El sentido arácnido de Spider-Man puede perder su eficacia si se bloquea o debilita temporalmente por equipos especializados o ciertas drogas. Tampoco se activa si detecta algo que no está registrado como una amenaza como es el caso de los clones de Peter y los simbiontes. Cuando se les priva de su sentido arácnido, Spider-Man se vuelve más vulnerable a los ataques furtivos y la habilidad para columpiarse sobre sus telarañas requiere la mayor parte de su concentración. La proximidad al Anti-Venom El intento fallido del Anti-Venom para curar a Spider-Man de su sangre radiactiva resultó en la cancelación paulatina de sus poderes arácnidos cuando Anti-Venom está demasiado cerca de él. También si Anti-Venom lo atrapa con sus telarañas simbióticas esto negará los poderes de Spider-Man hasta que éste logre liberarse de su contacto físico. Esta debilidad ya no se aplica debido a que Eddie Brock sacrificó al simbionte Anti-Venom para curar a la población de Nueva York durante el incidente de la Isla Araña. Cloruro de etilo Tal vez como un efecto secundario de la obtención de sus poderes, Spider-Man es susceptible al pesticida de cloruro de etilo. Este producto químico se utiliza con frecuencia como arma por los caza-arañas. Mala suerte no es exactamente un defecto o una desventaja en su lucha contra el crimen, simplemente la vida de Peter Parker es generalmente complicada. Peter se ha visto obligado en varias ocasiones a mentirle a sus seres queridos, llegar tarde a sus compromisos, alejarse de la gente y así sucesivamente por el bien de su identidad secreta. Esta dificultad inherente a mantener su vida de superhéroe como un secreto, emparejado con el número de eventos y seres superhumanos en Nueva York y coincidencia a su vez, llevan a Peter a agravar la vida de las personas a su alrededor, incluso las más cercanas. Peter a menudo comenta que cada vez que pierde la oportunidad de mejorar su vida social, mejorar sus finanzas o incluso llegar a tiempo al trabajo, por su deber superheróico, es debido a su típica suerte Parker. Equipamiento lanzarredes Lanzarredes Usando simplemente la lógica y sus habilidades en ingeniería y química, Peter Parker desarrolló un dispositivo que le permite lanzar un fluido de características similares a las de una telaraña. El dispositivo arácnido posee una ingeniería única, es liviano, casi imperceptible con el traje puesto y requiere la presión exacta del getilo usando dos dedos específicamente, cuando cierra el puño por ejemplo no se activa. El dispositivo funciona con cartuchos a alta presión, que Spider-Man desarrolla y recarga el mismo con el famoso fluido arácnido. Estos cartuchos tienen una duración bastante corta y Spider-Man deberá cambiarlos manualmente a medida que los consume. Fluido de telaraña Spider-Man almacena el fluido arácnido en el interior de cartuchos de níquel que lleva en un cinturón especial hecho de latón y cuero ligero que tiene capacidad para 30 cartuchos. Estos se colocan en el lanzarredes que lleva en sus muñecas y que son accionados por medio de un interruptor situado en la palma de la mano. Pulsando este, se expulsa el fluido por medio de una válvula rotatoria con varios orificios. El fluido arácnido se solidifica en el aire y debido a la fuerza electrostática que ejerce sobre sí mismo, se trenza formando la característica tela de araña. Se calcula que la resistencia de cada hilo de red es de 120 libras por milímetro cuadrado y la presión con la que salían, 300 libras por pulgada cuadrada, es suficiente como para lanzar la tela hasta 60 pies de longitud, significativamente mayor si el disparo seguía una trayectoria parabólica. Cinturón de utilidades. Spider-Man utiliza un cinturón en el que transporta hasta 30 cartuchos de repuesto de fluido arácnido, una cámara fotográfica y un pequeño pero potente proyector que lanzaba un foco de luz roja con el diseño de su máscara de araña, la Spider-Señal. Rastreador arácnido. También utiliza dispositivos rastreadores en miniatura cuya señal localizaba con un dispositivo diseñado por el pero que después aprendió a sintonizarlo con su sentido arácnido. Credencial de Heraizen Labs. Como ingeniero creativo de Heraizen, Peter tiene su propia tarjeta de identificación que le permite acceso a la mayoría de las instalaciones y equipo de los laboratorios. Webware es un dispositivo inteligente de muñeca inventado por Parker Industries que le brinda a sus usuarios un acceso a Internet asequible con una buena recepción y datos ilimitados en cualquier lugar de la Tierra. Spider-Man tiene dos webwares para distintos usos, uno personalizado que utiliza para sus labores como Spider-Man y otro que utiliza como Peter Parker, el cual contiene información relacionada con la compañía y códigos de seguridad de SH y LD. Muy bien eso sería todo por parte de Spider-Man y ahora diré quién gana en este versus. Y el ganador Spider-Man y ahora explicaré por qué. Ok si bien es cierto Psycho es un personaje bastante interesante que ha peleado contra Nightwing y es un gran asesino. Eso no es mucho tomando en cuenta el personaje que es Spider-Man y todas sus hazañas que superan y por mucho a Psycho da igual si Psycho fue entrenado por la corte de los búhos para ser un asesino. Spider-Man ya ha lidiado con este tipo de enemigos antes y ha entrenado con grandes maestros del combate y las artes marciales. Aparte de poseer grandes capacidades físicas que van más allá de los humano, siendo que el ganador es Spider-Man. Muy bien espero y hayan disfrutado mucho de este video. Como siempre no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para más videos. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Sama Z y nos vemos en un próximo video. Adiós.